El rector de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Aguara Ibáñez, resaltó las actividades encaminadas del DIF estatal a favor de las familias. Destacó haber sido un informe detallado y claro de las actividades realizadas durante el primer año de gestión por parte de la presidenta del patronato, Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Muy bien, un extraordinario informe. Creo que Marta Erika ha hecho una gran labor, ha hecho un gran trabajo. Y los resultados ahí están a la vista. Lo más importante es que la convocatoria que ella ha hecho a los poblanos, a todos nosotros para colaborar, ha generado esa alianza con Marta Erika y con el trabajo del DIF. Yo creo como ella que nadie puede solo, que podemos entregar mejores cuentas cuando nos unimos, cuando nos juntamos. Y lo que hemos hecho con Marta Erika es eso, justamente unir esfuerzos. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!